Desde las bases hasta los olímpicos, todo el deporte que impulsa y apoya la Universidad Católica de Murcia presenta en esta cita que cada año acoge el campus de la UCAM en Guadalupe. Tarde de celebración tras una temporada histórica para los equipos y deportistas que visten los colores de la institución católica. Se han juntado los tres equipos propios de la universidad, tanto el tenis de mesa con los títulos de liga, el fútbol con el ascenso y el baloncesto con el séptimo puesto, la verdad que es una alegría tremenda. Y se ha juntado también con un éxito a nivel individual de los deportistas de la universidad, con las clasificaciones de los deportistas para Río. Entonces al final son muchas alegrías, son muchas cosas que celebrar y por eso, ya que vamos a celebrar con el fútbol, con el baloncesto y con los demás, pues ya lo celebramos con todo también el ascenso del fútbol, sala, la primera división, o sea que hay un conjunto de cosas que merece la pena vivirla hoy. Desde el fútbol hasta el atletismo han estado representados todos los deportes en los que la Universidad Católica está presente, algunos de ellos con representación en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La verdad que muy contento de estar aquí en la UCAM, que nos hagan este recibimiento es una motivación más para lo que nos queda por delante, que son dos meses muy duros de cara a los Juegos y siempre se agradece muchísimo que se te reconozca el trabajo y estar aquí rodeado de tu familia, al final no deja de ser tu familia porque nos han apoyado estos cuatro años y gracias a ellos nos va a ser todo mucho más fácil de cara a Río. Los rostros más conocidos del deporte español, 16 de ellos clasificados ya para Río, que muestran la apuesta de la UCAM por el deporte universitario y de élite. Carreras deportivas que se completan con una formación académica que ayuda al deportista a preparar su vida profesional tras la alta competición. Nosotros siempre consideramos la UCAM, yo desde que entré hace un par de años una familia, porque la verdad que me facilitan todo, con el tema de los estudios no puedo pedir más, tengo todas las facilidades que están a mi alcance para estudiar, solo me falta mi trabajo que es estudiar, pero estoy súper contento con la UCAM y poder disfrutar con todos mis compañeros, que además somos un montón hoy aquí, de este día, del reconocimiento, de la buena gestión que se está haciendo aquí, que se está trabajando muy, muy, muy bien, porque todas las secciones están muy bien cubiertas. De esta manera se pone punto y final a una temporada plagada de éxitos para la UCAM a nivel individual y colectivo. Un curso donde el equipo de fútbol ha ascendido a segunda división y el de baloncesto se ha metido por primera vez en los play-offs de la Liga Endesa. Una temporada para enmarcar. Un curso donde el equipo de fútbol se ha metido por primera vez en los play-offs de la Liga Endesa.